Después de lo que ha sucedido con la decisión del gobierno de solicitarle a Barre que comiencen las tareas, si no se va a seguir, si no hay posibilidad de la explotación de la MAPASCUA, bueno, que se comiencen a evaluar ya las actividades como para el cierre de la mina, cómo va a quedar, cómo se va a mantener, lo que va a quedar arriba, cómo va a quedar efectivamente. Y hay una especialista, consultor de empresas, el ingeniero Jorge Manceñido, y lo vamos a consultar entonces ahora, Alberto, adelante. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Buenos días a la audiencia de Radio Colón y otro día en el Paraíso en particular. Vos sabés que yo, por ser bostero, se me hace muy difícil entrevistar a un gallina, tan gallina como el que tengo al lado todos los días, así que, del tema futbolístico, te pido hoy día, nos abtengamos de cualquier comentario y vayamos directamente a hablar sobre qué significa el plan de cierre de una mina. Yo imagino que un día en el Paraíso es muy bueno para una noche de pesadillas, pero vamos al grano de lo que te interesa. Bueno, contanos cuál es el plan de cierre de una mina, qué dice la ley o qué dice, en general, las disposiciones legales vigentes para un caso como este. Bueno, desde la etapa de concepción de un proyecto, una vez que se hizo exploración, prospección, desde la factibilidad, es necesario, desde la primera etapa de la evaluación de impacto ambiental, incorporar a las herramientas de gestión del proyecto un plan de cierre. El plan de cierre, básicamente, lo que busca es mitigar y eliminar la mayor cantidad de impactos una vez que la operación se concluye. No es necesario esperar a que se concluya la operación para avanzar con el plan de cierre. Muchas veces las actividades de cierre se hacen en paralelo con la operación porque, además, son efectivamente beneficiosas en términos de costos y de rendimientos. Por ejemplo, si hay un lugar que es lluvioso y donde hay una explotación de minas, como podría ser en Centroamérica, es necesario que cada vez que se hace un destape para obtener el mineral, luego se haga una revegetación para evitar que una luz pueda hacer daño a la mina, a las poblaciones cercanas. Por esto, te quiero decir que las operaciones de cierre pueden hacerse en paralelo durante toda la gestión del proyecto. Toman especial importancia hacia el final del proyecto porque significa que hay que ocuparse, por última vez o definitivamente, de los impactos físicos, de los riesgos físicos que puedan generarse al cerrar la mina, la operación de reponer el estado del ámbito intervenido por la actividad humana a un nivel aceptable para el entorno poblacional y de generar condiciones también en lo social adecuadas. Cuando se cierra una mina, se cierra una fuente de trabajo y es importante ocuparse de los impactos sociales, cómo va a continuarse la actividad de esas poblaciones. Sería para hacer un símil, para que los oyentes entiendan, es como preparar y limpiar bien el departamento para entregárselo al propietario en las mismas condiciones que lo recibí. O no en las mismas condiciones porque de esta tensión antrópica va a dejar un agujero donde no lo había. Pero sí que no se te venga encima por mal mantenimiento y le causes daños al resto del edificio. Entonces vas a tener que pensar en cómo vas a estabilizar esos taludes y es una zona como la que en este caso nos ocupa en la alta montaña, no hay vegetación posible excepto Las Vegas. Entonces, evidentemente, las actividades de cierre van a tener que ocuparse de que los cursos de agua fluyan, que el ecosistema se reconstituya y también que no haya riesgo ni de derrumbe y subir una mina subterránea, por ejemplo, que se obturen los accesos para evitar errores. Ahora, hay ciertas actividades del ser humano, como puede ser un campamento que podría ser atractivo o no para la población de ser reconvertido en un hotel para, no sé, para los hogares estrellas. ¿Una escuela, por ejemplo? A lo mejor en ese lugar que no ha sido poblado durante cientos años, es muy raro que aparezca una población natural porque es muy inhóspita a las condiciones en el invierno, sobre todo. Pero no sería extraño, por decir algo, como va el mundo, que se valorice, hay hoteles en, no sé, hasta en la Antártida, va a ser extraño para convertirlos en hoteles, podría ser que a alguien le interese. Esto es una conversación que la empresa con la comunidad para buscar cuál es el mejor destino, no desmantelar algo que es útil, pero sí desmantelar toda la actividad antrópica si no hay interés en otra actividad. Jorge, y generalmente, ¿qué hacen las empresas para reponer el tema del recurso humano que se queda sin su fuente laboral? Bueno, tiene que desde el vamos, desde el inicio, comenzar con planos que se ocupen de formar para otras actividades independientes de la minería. Eso no hay que esperar al último momento. Se puede hacer en paralelo a lo largo de toda la vida útil del proyecto, aumentando el desarrollo potencial desde el campo humano. También puede absorber gente y trasladarlo, ofrecer el traslado a otras operaciones. De hecho, la mano de obra calificada en una empresa de primera magnitud a nivel minero puede jugar en cualquier país si la voluntad de traslado existe. Pero fundamentalmente lo que tiene que ocuparse es de generar proyectos independientes de la minería para que no haya un impacto más severo. Claro. Y con respecto con la flora y la fauna, ¿cómo se hace para dejar todo como cuasi estaba antes del comienzo del emprendimiento? Bueno, hay diversas estrategias. A veces, te voy a dar algunos ejemplos, yo vengo, digamos, de años en actividades mineras, ya sea de superficie, como en el caso de las canteras, o, en este caso, más profundas. Hay experiencias en el mundo de lo más diversas, donde aprovechar una cantera, digamos, desactivada, y en donde hay condiciones adecuadas o napas, se puede hacer un... dejar que el agua ocupe un espacio, que antes hubo que humvearlo para poder explotar, por ejemplo, en el caso de la caliza, y generar un espejo de agua con fines turísticos si fuera en un lugar adecuado. No es este el caso. Hay otros casos donde se han hecho hasta zoológicos abiertos de común acuerdo en el sur de Brasil, donde los animales están sueltos y se puede observar sin estar en intercambio directo. Hay basureros, o sea, que se han aprovechado los socavones, haciéndole un lining adecuado para que no haya intercambio entre la basura y las napas, donde se han hecho, digamos, vertederos de residuos. Depende del lugar, hay canchas de golf. En la zona de Nevada hay emprendimientos inmobiliarios fenomenales, aprovechando desniveles para hacer un parquizado. Pero todo depende de lo que hay alrededor, los intereses de la comunidad y las mejores ideas en beneficio mutuo. Bueno, la verdad que hay que ponerse a pensar seriamente qué podemos inventar para estos proyectos que están a 4.000 metros de altura, en donde la accesibilidad y las condiciones para desarrollar otras actividades requieren de mucha creatividad, ¿no? Requieren de mucha creatividad porque si en 200 años nadie fue a abrir caminos o hacer actividades desde la transformancia de quienes llevaban ganado en el siglo XIX hasta la actividad, no hubo un interés espontáneo natural de poblar esos lugares. Entonces requiere, como va a decir, creatividad y si no terminar desmantelando como hay casos en el lado chileno en latitudes semejantes a estos lugares donde se ha hecho toda una reconversión, se ha sacado toda la actividad humana para no dejar impactos visibles en el paisaje y por allí queda exclusivamente la zona de alojamiento por un proyecto potencial de poder hacer algo, como te decía, de un turismo muy especial, un turismo no masivo. Bueno, Jorge, los tiempos son cortos, te agradezco mucho tu colaboración y como siempre vamos a seguir siempre en contacto por estos temas y los futbolísticos en donde espero encontrarme en otro momento más bueno para mí y no tan bueno para vos. Bueno, un gran abrazo agradecido por el contacto. Bueno, gracias, que tengas buen día. Chao, chao. Sergio. Bueno, muy bien. Gracias. Gracias.